¡Soy mejor! ¡Quieres salir a acabar! ¡Quieres salir a acabar! ¡Ever y yo! ¡Algo de los carmen y no pierdes la cola! ¡Quieres salir a acabar! ¡Quieres salir a acabar! ¡Quieres salir a acabar! ¡Its roto en el aire! ¡Algo de los carmen y no pierdes! ¡Quieres salir a acabar! ¡Quieres salir a acabar! ¡Quieres salir a acabar!